Hola, queridos. Bienvenidos a los consejos de la princesa Lula. Ahora, en estos tiempos, todos estamos un poco tristes porque no podemos ver a nuestros familiares. Mira, esta churrasca. Pero, con el avance de la tecnología, tenemos móviles. Churrasca, por favor. Churrasca, te llamo tu primo. Bueno, y espero que os podáis comunicar con vuestros familiares, hablar mucho, divertirse y hasta pronto, queridos. Churrasca ya lo está pasando bien. ¡Chao! ¡Mira, mi primo está aquí! ¡Cómo he llegado!